En esta Navidad En su predicación Juan Bautista proclamaba Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo Ante quien no soy digno de inclinarme a desatarle la correa de sus sandalias Yo los bautice con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo Sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán En cuanto salió del agua, vio los cielos rasgados Al Espíritu como paloma bajando hacia él También vino una voz desde los cielos Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Con esta solemnidad del bautismo de Jesús Concluye el tiempo de la Navidad El bautismo de Jesús recibido por Juan el Bautista Lo revela como Mesías e Hijo de Dios Que viene a cumplir las promesas del Antiguo Testamento Desarrollar su misión como siervo de Yahvé Hacer el bien, curar a los oprimidos por el diablo Abrir los ojos a los ciegos Sacar a los cautivos de la prisión De las mazmorras a los que habitan en tinieblas Jesús no se bautiza porque en él haya pecado alguno Sino porque cargaba sobre sí los pecados de los demás En las orillas del mar de Galilea Sucede la escena del bautismo del Señor En medio de la perplejidad de Juan Por la solicitud que le hace Jesús El bautista pensaba que Jesús no necesitaba de él ni de nadie Pero desde Jesús encontramos un Dios cercano y misericordioso Que establece diálogo y relación de colaboración con el hombre Después de la conversión que tiene Juan Ante el pedido de Jesús Sucede lo espléndido Con el bautismo del Señor se presentan tres signos extraordinarios En primer lugar, la apertura del cielo Una manera de expresar la proximidad de Dios al hombre Luego se percibe el actual del Espíritu Santo en Jesús Y por último, la voz del Padre Que se escucha para hacer su declaración de complacencia Ante su Hijo amado Después de ser bautizado por Juan Jesús se siente el Hijo querido de Dios Habitado plenamente por el Espíritu Santo Alentado por este Espíritu Jesús se pone en marcha para anunciar a todos Con su vida, su mensaje, la buena noticia De un Dios amigo y salvador del género humano El Papa Francisco nos recuerda Que la Iglesia necesita más que nunca Evangelizadores con espíritu A la manera de Jesús Saben muy bien que sólo el Espíritu de Jesús Nos puede infundir fuerza Para poner en marcha la conversión radical que necesita la Iglesia Esta renovación de la Iglesia sólo puede hacerse desde la novedad del Evangelio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Feliz Día del Señor para todos Te queremos desear que siempre unida tu familia esté Una feliz Navidad Y próspero año también Te queremos desear que siempre unida tu familia esté Te queremos desear que siempre unida tu familia esté